¡Oh, Dios mío! ¡Alguien dejó a un niño en una jaula! Parece como si hubiera pasado toda su vida allí. El chico se acurrucó en la esquina de la jaula y gruñó como un animal asustado. ¿Quién dejaría a un niño enjaulado en la frontera de dos países? ¿Y por qué? Vamos a empujarlo lejos de nuestro lado y no será nuestro problema. ¿De qué estás hablando? ¡Es un niño! ¿Quién te hizo esto, bebé? El niño tuvo que ser llevado urgentemente a un médico. Jack quería abrir la jaula para sacar al chico, pero él solo gruñó. Entonces el hombre cubrió la jaula con su chaqueta y lo llevó al centro médico. ¿Para qué lo necesitas? Pon ese Mowgli donde lo encontraste y eso es todo. Jack estaba haciendo todo lo posible por contener sus lágrimas. Ninguno de sus colegas sabía que su hijo había desaparecido hace 10 años. Su matrimonio se rompió debido a esto, pero todavía se sentía culpable por no salvar a su hijo. ¡Ese chico es salvaje! ¡Él nunca será socializado! ¡Irá a una clínica psiquiátrica! En ese momento, el niño cavó enojado en la mano del médico. ¡Jack! ¡¿Qué dije?! Jack apartó al chico. Supongo que lo encerraré en la jaula y lo llevaré de regreso. En el auto, el chico corrió de un lado a otro y gritó como un chimpancé enojado, pero Jack no lo devolvió. Lo llevó a casa. Él metió silenciosamente la jaula a su casa, la abrió y se alejó. Te pareces mucho a mi hijo. Una lágrima corrió por su mejilla. No tengas miedo de mí. Te enseñaré todo. Te llevaré a los mejores doctores para que nadie te encierre en un manicomio. En ese momento, la sonrisa de repente desapareció. El niño se enderezó y miró a Jack de manera diferente. Gracias. ¿Puedes hablar? Mi mamá ideó un plan para hacerme pasar por Mowgli. Ella esperaba que los guardias fronterizos estadounidenses me recogieran y así sucedió. ¿Así que me engañaste? El niño se acercó a Jack y lloró. Señor, mi padre y dos hermanas han desaparecido. Nuestra ciudad se está ahogando en pobreza y crimen. Mamá y yo intentamos cruzar la frontera legalmente, pero ellos no nos dejaron. Por favor, entienda que solo quiero vivir. Jack nunca violó la ley en su vida, pero se dio cuenta de que tenía que salvar al niño. Ha pasado un poco más de un año desde que Jack adoptó a Paco y se convirtieron en una familia real. El niño visita a menudo a la oficina de Jack. Un día entró y se sorprendió. ¡Mamá! ¡Mamá! Paco quería correr hacia su madre, pero Jack lo agarró del brazo. ¡Déjame ir! ¡Quiero ir con mi mamá! ¡No! ¡Debes quedarte aquí! Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¡No eres mi dueño! ¡Quiero ver a mi mamá! Jack encerró a Paco llorando en su oficina y se fue. El niño gritó con todas sus fuerzas, pero nadie lo escuchó. Paco intentó abrir la puerta, pero pronto la puerta se abrió sola. Su mamá y Jack estaban parados frente a él. Ambos lloraron de felicidad. Si mis compañeros descubren que es tu madre, ambos serán detenidos inmediatamente. Paco se acercó y abrazó a Jack. ¡Lo siento! ¡Dudé de ti, papá! Cuando la madre de Paco se enteró de lo que pasó, ella cayó de rodillas y comenzó a agradecer a Jack. Paco es mi hijo ahora y vive en mi casa. Déjame ir de vez en cuando a verlo. Disparates. La casa de mi hijo es tu casa. Bienvenida. Inesperadamente, Jack consiguió una nueva familia. Después de todo, lo bueno siempre engendra lo bueno. Al no ser indiferente, es posible que de repente encuentres la felicidad. Al no ser indiferente, es posible que de repente encuentres la felicidad. Al no ser yaists el alma de pacote. Gracias.